Déjenme hacerles un par de minutos en relación a un comentario que tiene que ver con los jubilados, que son parte del ajuste, porque verdaderamente hay allí un montón de problemas que nunca se terminan de arreglar y que este gobierno, el nuevo gobierno, está repitiendo. Por ejemplo, se ha decidido ayer, y esto está en los titulares de muchísimos diarios, creo que inclusive me parece que Crónica lo tiene como título principal, no me equivoco, sigue el bono para jubilados, recibirán 55.000 pesos en enero y en febrero. La verdad que no me parece para nada mal, pero esto le genera una gran inequidad a todos aquellos que aportando durante toda su vida lograron una retribución que poco a poco se va diluyendo y sobre todo que porcentualmente va siendo alcanzada por los demás abajo. Y entre el grupo de los demás abajo hay muchísima gente que ha entrado por la ventana con moratorias y ahora van a cobrar 55.000 pesos en enero y, por tanto, en febrero. Y digo también, bienvenido sea, pero es el mismo error conceptual que pone sobre la mesa este gobierno en relación al gobierno anterior. ¿Y por qué digo error conceptual? Porque mucha de esta gente que cobra la mínima ha entrado pagando moratorias y no ha tenido sus aportes de años por trabajo. Quizás hay gente que no ha tenido la misma suerte, sobre los cuales el gobierno perfectamente debería legislar y cuidar. Y nada digo de la suma, que hasta me atrevería a decir que es muy magra, pero es injusta para todo el resto. Quizás estos fondos, quizás los fondos de las personas que no cumplieron con el total de aportes y se sumaron, si se colgaron de moratorias, etcétera, etcétera, tendrían que salir de otro bolsillo, del bolsillo de las rentas generales y no de la ANSES. Y esto que se le ha reclamado tanto a los otros gobiernos es lo que se supuso que iba a ser este gobierno, pero no hace. Tratar con vara diferente a aquellos que aportaron que a aquellos que no aportaron. Ustedes me dirán, es muy difícil, recién comienza. Es verdad, pero a un liberal no se le deberían escapar estas cosas. Para el chamuyo por ahí sí son liberales, pero a la hora de sacar titulares en crónica, se sienten tan populistas como los anteriores. Por eso mi crítica. Más allá que es justo también decir que quienes aportaron años y años son de alguna manera discriminados. Así que el tema jubilatorio es un tema bien importante y uno de los temas donde la ley que mandó el presidente al Congreso el otro día va a ser objetado. Bueno, me da la impresión que con esta decisión que se conoció ayer, lo único que hace es repetir los viejos errores conocidos. Errores metodológicos. Reitero, para que no queden dudas, bienvenido sea para la gente que lo necesita. Pero si no hay plata, no hay plata ni de la Administración General ni tampoco de la ANSES. Porque la plata de la ANSES es de aquellos que aportaron. Así están dadas las cosas y me parecía que estaba bien decirlo. Está en juego el tema del ajuste. Ustedes saben que la ley sacaría la movilidad por fórmula y daría la potestad discrecional al funcionario. Qué raro también para un liberal, ¿no? Que sea un burócrata el que lo decide. Le daría entonces la posibilidad al funcionario de otorgar subas mensuales. Es por lo menos lo que se hablaba ayer en el Congreso y se prometía. En un Congreso que está en una gran pulseada. Una pulseada entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hoy la nota de Marcelo Bonelli en el diario Clarín justamente apunta a este tema. A mí me parece que es bien importante porque aquí se está pulseando, se está jugando muchísimo de los próximos cuatro años. Desde el lado de la oposición, se dice que este proyecto de ley, de ley ómnibus, eso es como se llame, el de los 664 artículos, es exclusivamente para blindar al presidente Milley durante los próximos cuatro años para que no tenga que pasar por el Congreso porque consigue un montón de facultades. Lo que llama Bonelli en esa nota, la trastienda del cheque en blanco que busca mi ley con el decreto y la mega ley. 1.030 artículos en total. Bueno, el decreto que ha sido recurrido, creo que hay ya como 30 recursos de amparo, tiene 366 artículos y la ley 664. 1.030 en total. Bueno, sobre este decreto, el tema, sobre esta ley, perdón, sobre este proyecto de ley, uno de los temas que es más resistido por los legisladores es la cuestión de la movilidad jubilatoria. Por eso ayer se empezó a hablar de este ajuste mensual que se haría con respecto a la inflación pasada. Por eso ayer se empezó a hablar de este ajuste mensual que se haría con respecto a la movilidad jubilatoria. Por eso ayer se empezó a hablar de este ajuste mensual que se haría con respecto a la movilidad jubilatoria.